Estoy seguro, señor Presidente, que todos los que estamos aquí, todos, los alcaldes del oficialismo, alcaldes de la oposición, queremos una ciudad segura y estamos trabajando para ello. De hecho, Valencia tenemos 13 cuadrantes, ahora tenemos 17 cuadrantes, y el Ministro puede ver la diferencia, cómo se ha manejado nuestra policía. Pero tenemos lugares, lugares, lugares muy, muy inseguros, donde realmente la AMPA está más armada que nosotros. La Policía Municipal, por más esfuerzo que haga, le pone el corazón. Nosotros tenemos 615 oficiales, de los cuales, los que están de vacaciones, los que están enfermos, tenemos 535 activos en este momento. Entonces, nuestra policía, no solamente la mandamos a la calle, primero le damos curso, ahora estamos en un plan de motivar a nuestra policía, pero no solamente mandar a la calle y salgan y punto, no. Simplemente los queremos motivar para que salgan preparados a la calle, que es diferente, muy importante ese detalle. Entonces, tenemos lugares, señor Presidente, señor Ministro, Vicepresidente, lugares donde la AMPA está más armada, más fuerte que nosotros, armas largas. Nosotros no tenemos armas largas. Entonces, queremos que se tome en cuenta qué vamos a hacer con esos lugares, que el Ministro vea cómo ha sido la diferencia, y seguir trabajando para que Valencia sea un lugar seguro. La otra parte bien importante, señor Presidente, que no se tome mucho en cuenta, que un tema es el tema de los camiones bomberos, que también es vida. Nosotros no tenemos camiones bomberos especiales para subir edificios en caso de un plan de contingencia. No los tenemos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad, pues son momentos especiales, para que el Ministro, nuestro querido Ministro, vea lo que está pasando a nivel nacional. No tenemos un plan de contingencia, una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Ambulancia también. O sea, necesitamos esa parte. Entonces, el plan es realmente cómo hacer llegar esa propuesta para que nosotros tengamos nuestra ciudad segura. Y en Valencia, por supuesto, va a tener una ciudad segura, va a ser nuestro pilar, la seguridad en nuestra ciudad.